Nieve de hasta 15 centímetros de altura cayó en la carretera que une Arequipa, Puno y Espinar donde el paso de vehículos fue lento debido a la dificultad de transitar y para evitar accidentes este fenómeno climatológico ha sido considerado peligroso por lo que se recomienda tomar las medidas preventivas del caso Una de las zonas más afectadas es Imata donde las temperaturas han descendido hasta los 18 grados bajo cero además se ha registrado la caída de lluvias y nieve como observamos gran parte de las áreas verdes ahora lucen blancas debido a la nieve buses, camiones y vehículos particulares que partieron del Cusco, Juliaca y Puno con destino a Arequipa y viceversa, quedaron varados en el lugar por más de 5 horas Especialistas del Cenami ya habían advertido de este fenómeno climatológico además de la presencia de fuertes vientos en algunas zonas de la región fenómeno que durará hasta este miércoles por lo que recomiendan a los conductores que se trasladen hacia las regiones de Puno y Cusco tomar las medidas preventivas Se informó que maquinaria pesada ya fue enviada a la zona para la limpieza de las vías Mientras tanto en Arequipa ciudad amaneció con clima nublado y la presencia de lluvias aisladas en algunas zonas La temperatura mínima fue de 7 grados y según reportes del Cenami seguirá en descenso en los siguientes días por lo que es importante proteger a los niños menores y adultos mayores que son los más propensos a contraer enfermedades respiratorias